Peugeot, Citroën, Opel y DS ahora es estelante Sanju Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Los últimos modelos, los últimos lanzamientos. Todas las marcas en el mismo lugar. Disfruta de la experiencia de conocer, probar y comprar en el nuevo Centro de Soluciones de Movilidad de Estelante Sanju Vigo. Y no se olviden de traer su vehículo a los mantenimientos. Disponemos de más de 3.000 metros para atenderlo como se merece. Les esperamos en Avenida de Madrid, 193 en Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos. Y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues. Olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en Inaga.es Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En RedMover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en RedMover.es RedMover, el renting inteligente. Si has hecho algún cambio o reforma en el coche, moto, camper, camión o cualquier vehículo, debes saber que ello conlleva una serie de obligaciones y de trámites que son necesarios llevar a cabo para realizar la homologación y circular tranquilo. Puedes dirigirte a Inaga, que es una oficina de ingeniería donde te asesoran y te informan sobre la viabilidad de las reformas y realizan los documentos necesarios para legalizar los vehículos y sus accesorios. Para homologar las reformas de importancia que cumplan la normativa, tenemos un plazo de 15 días para llevar el coche a pasar la inspección y conseguir así la legalización del vehículo al pasar la ITV y que se anoten en la ficha técnica del vehículo. Para realizar la homologación del vehículo, debes llevar a la ITV una serie de documentos específicos, empezando por el proyecto técnico, donde se detallen la reforma y un certificado, donde se demuestre que se completó de acuerdo al proyecto inicial. En esta certificación deben aparecer tanto el taller donde se ha hecho la reforma como la fecha en la que se realizó. Cuando estén listos todos los documentos de homologación, pide cita previa para la ITV para reformas. Igual que pasa cuando pasamos la inspección técnica de cualquier vehículo. Esta ITV puede tener tres resultados diferentes, que son favorable, desfavorable y negativa. Si todo está bien hecho y la documentación es correcta, recibirás una ITV favorable. La administración anotará un resumen de las reformas en la tarjeta ITV del vehículo o, si es necesario, expedirá una nueva. Si la ITV es desfavorable, tendrás un plazo de dos meses para corregir los problemas detectados en la inspección. El vehículo no podrá circular por la vía pública, con la única excepción del desplazamiento de la estación al taller y viceversa. Estelante San Júbigo patrocina esta sección. Vivimos actualmente una situación muy convulsa cada vez que hablamos de movilidad, porque vienen nuevas formas de movilidad, pero sobre todo vienen nuevos combustibles para las formas que tenemos ahora de movernos. Y esto sin duda causa una gran revolución, sobre todo a la hora de la gente que tiene que cambiar, en este caso de coche, por ejemplo. Y todo esto se está moviendo en un cúmulo de noticias día tras día, hora tras hora, que están saliendo nuevos formatos, nuevas baterías, nuevos vehículos, duraciones y demás. Y nosotros estamos un poco perdidos, porque se está sumando a la movilidad la tecnología y, sobre todo, ya el futuro, que es un presente que no hay quien lo pare. Entonces, Daniel Lorenzo, CEO de Chicón Creatilab, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Nos estamos moviendo casi en el metaverso de la movilidad, Daniel. Sí, la introducción es muy clara. Es decir, ahora mismo hay un metaverso de movilidad, hay un metaverso de automoción. Tenemos un cambio de fase o de era en el sector de la automoción y es cierto que cada vez parece que los vehículos se convierten más en dispositivos como si fuera un teléfono móvil. Es decir, ya no manda, digamos, el sistema de combustión, manda la tecnología. Y esa tecnología no solamente afecta al vehículo, sino a la forma de organizar el tráfico en las ciudades, la forma de gestionar la logística. Piensa que uno de los éxitos de Amazon no es la tremenda tienda virtual que tiene, sino la capacidad logística que ha desarrollado y la tecnología que aplica a esa logística. Con lo cual, como dices, es un totum revolutum de tecnología aplicada a todo. Comentábamos hace poquito que la tecnología parece que se sigue considerando algo diferencial, pero ya no lo es. Es algo que está absolutamente instalado y en cualquier área y cualquier sector, quien no utilice la tecnología adecuadamente, probablemente está perdiendo capacidad competitiva. Pero quizás la duda de todos los espectadores radica realmente en eso que nos están diciendo. No, que en el año 2035 los coches de combustión no se van a poder vender. Eso sí, podremos seguir usando hasta el año 2050 los que ya tenemos. Yo me niego a creer que todo vaya a ser pila de hidrógeno, de combustible, lo que sea. Me niego a creer y yo creo que hay un as bajo la manga de que habrá algún combustible sintético. Porque yo me imagino que la tecnología y los combustibles sintéticos, o sea, fabricar, igual que se fabrica comida con tecnología, no se va a poder fabricar un combustible sintético, que ya se está en ello. Sí, como bien dices, ya se está en ello. Porque hay marcas muy tradicionales que tradicionalmente han dependido de la combustión para marcar su punto fuerte, como pueda ser Porsche. Y Porsche, para mantener toda esa historia, para mantener, digamos, la gallina de los huevos de oro funcionando, está creando ya gasolinas sintéticas. Es una forma de pasar el trámite, pero tampoco creo que sea el mejor de los apaños. Porque al final sigue siendo una dependencia de los combustibles, digamos, fosilizados o origen fósil, aunque después lo queramos maquillar, ¿no?, de biocombustible y demás. Es una tecnología que la política ya la está sentenciando. Es decir, sabes que las directivas europeas son muy claras respecto a la combustión. Entonces, ¿qué puede haber alternativas? Yo lo veo más, es una opinión muy personal, como un apaño para que todos estos vehículos históricos, deportivos o coches de alta gama puedan tener una opción de seguir circulando por las calles. Pero no algo como un desarrollo que tenga recorrido para el coche que nos podemos comprar tú y yo. Es decir, el coche habitual del ciudadano medio sí va a depender de baterías o de hidrógeno. Es decir, adiós combustibles fósiles y adiós al motor tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Bueno, fíjate que hace escasamente dos semanas se aprobaba esto en el Europarlamento. Se aprobaba esta ley definitivamente, pero ojo, 320 votos a favor y 279 en contra. Hay muchos países que todavía son bastante reacios. Yo me imagino que será un poco porque no tienen preparado, caso de España, por ejemplo, la infraestructura de recarga y demás, ¿no? Esa es la gran asignatura pendiente también. Por ejemplo, España va a la cola ahora mismo en infraestructura de recarga. Sí, pero vamos a la cola, eso está claro. Preparar toda esa infraestructura es algo que no está ahora mismo dimensionado, lo sabemos perfectamente. Vamos a llevarlo a un espacio más terrenal. Es decir, siempre hablamos de infraestructuras, de macroeconomía. Pensemos en el ciudadano de a pie, es decir, ahora mismo quieres poner un punto de carga en tu veraje para el vehículo eléctrico o moto eléctrica que puedas comprar y, bueno, todos son inconvenientes, ¿no? Es decir, pero inconvenientes muy de la calle, muy del vecino de la comunidad, pues no lo ve claro, no está de acuerdo, no sabemos qué sistema adoptar en mi comunidad y no sabemos cuáles son los costes implícitos, ni siquiera los costes que van a quedar después de, digamos, de tener un contador individual cada vecino, cuál es el sistema. Es decir, todos son trabas ahora mismo, pero desde la administración hasta el usuario final. Muchísimas trabas. Solución, tenemos que adoptarla sí o sí. Piensa que también todo lo que estás diciendo de esos votos que ha habido para aprobar esas directivas, piensa en toda la presión que pueden estar ejerciendo también las marcas, que las marcas y los fabricantes siempre han partido de una fabricación tradicional, porque el motor de combustión ya es, bueno, un estamento, digamos, en la fabricación de coches y toda la presión que habrá habido para intentar retrasar todas estas directivas europeas. Tiene que ser absolutamente brutal. Claro que sí, pero bueno, está claro que estamos ante un cambio de era en la movilidad, ya lo estamos viendo, y también en la geolocalización, ¿no? Hablábamos hace también unas semanas en el programa, en el otro programa radiofónico, y nos contabas, por ejemplo, un titular muy curioso que Galileo te pone en su sitio, ¿no? Aquello de Galileo te pone en su sitio, debemos de aclarar que es que ahora ya estamos geolocalizados a menos metros con los satélites, ¿no? Sí, bueno, pues es algo a nivel tecnológico donde sí hemos, bueno, llevamos muchos años desarrollando esa tecnología en Europa y por fin, por fin conseguimos que Galileo esté en funcionamiento y poder utilizarlo incluso en nuestros teléfonos móviles, es decir, ahora mismo toda la capacidad de posicionamiento que teníamos hasta ahora, dependiendo de los satélites americanos o tecnología americana, ya podemos ser un poco más independientes y mejorar nuestra precisión de localización gracias a Galileo, es decir, hemos aumentado en cinco veces la precisión que nos aportan nuestros GPS. esto de cara a industrias estratégicas, militares, etc., pues tiene un valor muy grande, muy, muy grande, es decir, estamos hablando de que a nivel militar podemos estar hablando de una precisión de 30 centímetros frente a dos metros que podíamos tener antes con la tecnología estadounidense. Entonces, sí, hemos pegado un paso muy, muy importante, un salto de gigantes para, de cara a esta tecnología y ojalá diéramos un salto similar de cara a lo que hablábamos, ¿no? De vehículos eléctricos y de movilidad, que diéramos un salto gigante porque quien nos está llevando la referencia a la delantera ahora mismo es China claramente, es decir, nos están comiendo las papas, como se diría vulgarmente, nos están adelantando por la derecha. Bueno, y siguiendo hablando, pues, de mapas, ¿no? Siguiendo hablando de mapas, como digo yo, tecnológicos, pero mapas, Vigo también ponía recientemente en marcha el Consejo de Vigo a través de su web, una plataforma con muchísimas novedades, ¿no? Un Vigo en 3D que también se puede disfrutar. Esto también está diciendo un poco por dónde vamos a ir, ¿no? Sí, toda la cantidad de información que se maneja actualmente, esa ingente información, es importante saber tratarla y, como comentábamos, los ayuntamientos que más capacidad tienen o más punteros están destacando en aplicar tecnologías para el uso de la comunidad. En este caso, como apuntas, el caso de Vigo 3D, lo que se ha hecho es lo que sería un metaverso de Vigo, es decir, una estructura en 3D de Vigo completamente, levantarla en 3D, pero no solamente levantarla en 3D, sino dar información vinculada a ese 3D. Comentábamos como anécdota que uno de los casos es analizar todo el impacto solar que tenemos en nuestros edificios durante el día y durante el año. Es algo que se puede analizar muy bien como en 3D, precisamente por el tema de las alturas de los edificios y cómo afecta el sol a cada edificio. Pero hay muchísima información interesante, desde la cantidad de arbolado que se puede analizar en una ciudad, después había una aplicación muy curiosa, que era cómo vamos a interpretar una subida del nivel del mar sobre una ciudad, ¿no? Es decir, y vemos cómo quedarían zonas inundadas en ese 3D. Son datos interesantes, en muchos casos curiosos, y después saber sacarle partido y uso práctico a esta información ya depende de los técnicos que tienen mucho, mucho que rascar ahí. Claro que sí. Bueno, y ya para ir finalizando, nos quedan cuatro minutitos. Ya para ir finalizando, Daniel, yo te quería preguntar sobre el asunto de la realidad, de esa realidad virtual. Ese muñeco que habla, ese chat virtual que ya existe, si tú lo ves ya eso también enfocado realmente ya dentro de un coche, ¿no? Sabemos que Tesla, por ejemplo, ahora, tiene que llamar a revisión a más de 300.000 coches por su sistema de conducción autónoma. Y no sabemos si al final esa inteligencia artificial ya estará probada en los coches para que tú mantengas una conversación también dentro del coche. Sabemos algo de eso. ¿Cómo está? Todo esto está ahora mismo emergiendo. Una de las grandes dudas es dónde estaba toda esta tecnología escondida, sobre todo la tecnología conversacional que ha surgido en los dos últimos meses porque, como sabes, han salido muchísimas aplicaciones de golpe vinculadas a la inteligencia artificial. Es curioso, hablas de Tesla y de Elon Musk, que es curioso que su propia tecnología artificial le ha quitado protagonismo. Es decir, Elon Musk era uno de los fundadores de la empresa que está liderando esta tecnología que es OpenAI. Y, bueno, hace poquito Elon Musk comentaba que OpenAI, que él no lo había creado para el uso que se le estaba dando. Es decir, a pesar de ya no estar en el proyecto, bueno, estaba destacando su relevancia en la fundación de OpenAI y que incluso no estaba de acuerdo ni con el uso, porque en teoría esta fundación se generó para que toda esta tecnología fuera gratuita y en estos momentos es Microsoft quien ha, digamos, comprado o absorbido todo ese conocimiento para Windows, para Office y todos sus productos. Respecto a la pregunta que haces de cómo afecta esto a los sistemas de conducción, pues tiene muchísimo uso, es decir, mucho fundamento. Es decir, toda esta tecnología conversacional nos va a permitir probablemente tener mayor concentración en la conducción y que visualmente no tengamos que atender a muchos parámetros de comunicación y de información en el momento de la conducción, ¿no? Indicaciones de ubicación, cómo llegar a un sitio, alertas, etc. Si tenemos un flujo conversacional racional, nos va a permitir no sacar las manos del volante, no distraer la mirada, tiene muchas aplicaciones. Y después de cara a Infoentretenimiento, que es una de las áreas que más están tratando los fabricantes de automóvil para dar un valor añadido a sus vehículos, porque al final andar, andar, andan todos. Ahora, aparte de que ande mi coche, ¿qué le puedo dar a mi cliente? Pues toda esta parte de Infoentretenimiento, de tecnología. Básicamente, estamos convirtiendo los coches en iPhones, ¿no? Entonces, el 10, el 11, el 12, y vamos a sacar más tecnología para atraer más a nuestros clientes. Sin duda, Daniel, una tecnología que no es futuro, que es un presente un poco incierto, un poco incierto, pero que es un presente que ya está aquí, que ha venido para quedarse, y nosotros seguiremos con más capítulos tecnológicos en próximos programas para analizar todo esto desde una visión profesional, pero también desde una visión, vamos a decir, normal, del público de la calle, porque el público de la calle lo que necesita no son data bytes, necesita esas soluciones de cómo tiene que abrir la ventanilla del coche o tiene que marcar un código, porque es a dónde vamos. Al final, no va a ser un botón para abrir el coche, va a ser, pues, un código y, bueno, todo, como decimos, algoritmos que vamos a vivir entre ellos y hay que acostumbrarse. Muchísimas gracias y seguiremos con más capítulos, no de lo que viene, sino de lo que está aquí. Gracias, Daniel. La caravana de las 20 Urgalicia llegará a la localidad de Aestrada, en el corazón de Galicia, en la que será la única prueba de esta temporada, con cinco jornadas, en las que los pilotos tendrán que adaptarse a la navegación por entornos boscosos y húmedos, ya que en estas pruebas prima y puntúa la navegación, la orientación y la rapidez. Seis jornadas que discurrirán del 25 al 30 de septiembre y que serán puntuables para el Campeonato de Europa y el Campeonato de España de Rally TT, sin duda un espectáculo único nunca antes vivido en la comunidad gallega. Esta modalidad para los amantes de las motos off-road se centra en la navegación, con largos recorridos divididos en seis etapas en los que es tan importante la velocidad en llegar a la meta como el saber guiarse por el monte. Las etapas discurrirán por el corazón de la comunidad gallega, siendo el epicentro en la villa pontevedresa de Aestrada, estratégicamente encuadrada entre Pontevedra y Santiago de Compostela. Desde Aestrada se accede a todas las grandes ciudades de Galicia, Santiago de Compostela, capital administrativa y política de la comunidad, de la que solo le separan 23 kilómetros. Cada vez son más los pilotos de otras disciplinas que se atreven a probar esta modalidad que, según algunos, se engancha y en el entorno boscoso del centro de Galicia todavía más. A los participantes les espera un recorrido para no olvidar seis días de navegación en los que habrá calor, sol y hasta lluvia y barro. Así que poned a punto el GPS y el Roadbook porque aún estáis a tiempo de inscribiros en la que, sin lugar a dudas, será la Prueba de Aventura 2023 en Galicia. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. El huracán este rato ha demostrado su destreza sobre nieve y hielo en una exclusiva estación de esquí en los Alpes italianos. Pasando de los modos de conducción en carretera a su modo especial de rally, la configuración del huracán este rato de tracción permanente a las cuatro ruedas conquistó las superficies de baja adherencia del lugar invernal con una dinámica muy brillante. El motor V10 de 5,2 litros del huracán este rato ofrece una potencia máxima de 610 caballos y 560 Nm de par a 6.500 revoluciones, combinado con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y tracción total controlada electrónicamente con un diferencial autoblocante mecánico trasero. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en superficies sueltas, acelera de 0 a 100 km por hora en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km por hora. GOVIC, la marca de ropa y accesorios para ciclistas, ha lanzado una nueva equipación profesional en colaboración con Cupra. La colección, formada por dos prendas inéditas en el catálogo de GOVIC, es una reinterpretación de los dos productos más icónicos de la marca, un maillot y un culot que se han desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento con una estética contemporánea y deportiva. La colaboración se enmarca en el nuevo acuerdo firmado por GOVIC y Cupra, mediante el cual ambas compañías se comprometen a poner de relieve valores compartidos como el diseño, la deportividad y las prestaciones. GOVIC se alinea a la perfección con el carácter de Cupra. ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pero no preocuparos porque ya estamos trabajando en el programa de la próxima semana. Hasta entonces, sed felices y cuidaros mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!